Hola, Martín de Argentina Yo soy Rubén de México Y Ronaldo de Nicaragua Todo muy bien, hicimos el Tour en Perú Y el Camilo del Inca de dos días, todo excelente Todo super bien Y la atención del guía Y disposición para atender cualquier duda siempre fue excelente Todo resultó excelente Recomendable Recomendable Recomendable